Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar, mi vida es el trabajo paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón, la ley no escucha al pueblo paloma, aunque tengas razón. Que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo, de mis deberes hablan paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación, la fuerza de los hombres paloma siempre será la unión. Que no, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Que no, que así que no trabajo yo. Que no, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo.